Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre el nacimiento, crecimiento y muerte de un soft boy. Spoiler, no es nada envidiable. Hiromi Kawakami se ha convertido en una de mis escritoras contemporáneas favoritas. Su trabajo, centrado en el tema del romance, visto desde varias aristas, es actualmente un referente de lo que es ser mujer hoy en día en Japón. En el año 2003 publicaría el libro que les quiero presentar hoy, Los Amores de Nishino, que por primera vez me alegro que no hayan hecho una traducción más apegada al título original. Nishino Yukihiko Koito Boke, o en una traducción literal, Las Flipantes Aventuras y Amores de Yukihiko Nishino. Es complejo reseñar este libro, ya que estructuralmente son relatos, pero al estar todo en torno a una figura central, también se podría considerar como una novela sin orden cronológico. De esta manera, creo que lo mejor que puedo hacer es primero hablarles un poco sobre Yukihiko Nishino. Él es un hombre que no es ni muy guapo ni muy feo, tampoco lo podríamos considerar interesante o atinerado, pero por alguna razón tiene un magnetismo natural hacia las mujeres. Con esta se relaciona muy fácilmente, y es a través de estas mismas que vamos a conocer a Nishino. Como les dije, esto no lo vamos a ver de manera cronológica. De repente, estamos viendo una relación que tuvo en su momento de éxito de los 40 años, posteriormente, cuando era un adolescente, su primer amor, y después, una aventura de una noche que tuvo durante sus vacaciones de verano. Estas convivencias, poco a poco, nos dan a entender cómo es Nishino, un hombre con muchas ansias de ser amado, pero con la incapacidad de demostrar lo mismo. Igualmente, Kawakami nos muestra la gran diversidad de la mujer japonesa actual. En un relato, la narradora es una madre, entrando a la tercera edad, que recuerda la aventura que tuvo con Nishino a sus 30. En otro, es un adolescente que quiere ser noticiada por su senpai, y en otro, una mujer que no quiere una relación, simplemente vivir el presente. Como hombre, me fue un tanto difícil leer este libro. En algunas ocasiones, me identificaba mucho con ese tótem llamado Nishino, el cual es mostrado a través de sus fracasos y su falta de emociones. Por lo que me dejó reflexionando mucho sobre mi vida y cómo me relaciono con las otras personas. Algo que quiero dejar en claro, y que va a sonar incluso contradictorio, porque ya dije su nombre varias veces en este video, pero, Nishino está lejos de ser el personaje principal de estas historias. Las narraciones están centradas en la historia de las mujeres, y Nishino solamente es ese detonador de la historia. Yo clasificaría este libro como recomendable. Se lee de manera bastante fluida a través de sus 10 historias. Si eres mujer, te vas a identificar con alguna de sus narradores. Y si eres hombre, prepárate a ver El Abismo. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial de Bolsín. Una vez que pase la pandemia y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos, o de la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dimos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, tanto de Japón como de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla, y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mata ne!